Así es la ley Hay un ángel hecho para mí Me conocí, el tiempo se me fue Tal como llegó En que fallé Te hice daño Tantos años yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final ¿Quién me salvó? El ángel que quiero yo De nuevo tú Te coberas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Tú me sacas de las malas Rachas del dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo ¿Cuándo estoy fatal? Ya no sé No sé qué hacer Ni a dónde ir Me fijo en ti Y te siento cerca Pensando en mí El cuerpo se me va Hacia donde tú estás Mi vida cambió El ángel que quiero yo Y de nuevo Y de nuevo tú El ángel que quiero yo Música 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 Música